¿Se sonríe? Sí. ¿Y cómo se llama esa tía? Se llama Teodora. Preguntaría a la tía Teodora si está en la luz. Dice que sí. Me gusta la tía. Vean tú, el tiempo que no me da. Sí. Me da la luz de la luz. le quieres decir a la tía Teodora si quiere pedir autorización a la luz para retirar de tu cuerpo ese dolor en las articulaciones la alteración de tus nervios gracias y platícame si le autorizan o no no le dicen nada pregúntale no le hicieron que le ayude por favor no le dicen nada pregúntale si mamá está educando y y y y y si el universo no permite que así sea pregúntale a mamá si está bien quiere darle un abrazo a mamá hace cuantos años que lo pasaste la última vez ahora que el universo te da la oportunidad le quieres dar un buen abrazo te ayuda dile todo lo que te hace falta dile todo lo que te hace falta si ahorita ella estuviera presente no estarías tú con todo el problema de papá tu sonido dile todo lo que te hace falta con su enfermedad dile todo lo que te hace falta 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 y escucha que te dice me dice que porque digo que me quiero morir me dice que porque digo que me quiero morir que ya no piense en nada de eso que ya no piense en nada de eso que todavía no me toca que todavía no me toca dile a mamá todo lo cansada que te sientes y de todos los problemas que estás tú a cargo de ellos además que ella ya lo sabe pero tú platicas que sí ¿no? 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 que no me preocupe dile que haces con papá dice que también ella está al pendiente que también ella está al pendiente entonces te perdonas por estarte preocupando demasiado pensando que tú lo hacías todo solita te perdonas por eso te estabas preocupando de más, mamá siempre ha estado ahí o si no pregunta dice que sí claro, pues ella te lo dijo qué bonito, ¿verdad? te sientes contenta todo el tiempo ha estado ahí con papá pregúntale si la última vez que lo llevaste al doctor ella estaba ahí dice que desde que empezó a estar enfermos ella siempre ha estado al pendiente mira desde que empezó a estar enfermo siempre ha estado al pendiente ahora pregúntale a mamá si tiene algún mensaje para tus hijos respecto de eso de que has estado al pendiente en la vuelta ¿y qué dice? que siempre estemos unidos ¿cómo? que nunca nos separemos siempre estemos unidos y que estamos al pendiente del papá que siempre estemos unidos y que nunca nos separemos ahora que te das cuenta ahora que te das cuenta que comparten la responsabilidad que comparten los cuidados de papá ahora que te das cuenta que no estás tú solita haciendo todo te quedas solo con la parte que te toca no con todo ¿lo quieres hacer Silvia? solo con lo que te toca es que estabas pensando que hacías todo tú y te sentías solita con todo el problema sin saber que mamá siempre ha estado ahí ¿te quieres quedar solo con lo que te toca? ¿o le quieres quitar la parte a mamá que le toca? no, vos así está bien ya, Lili, mira qué bonito entonces solamente quédate con la parte que te toca y dile a mamá y entregase a la mamá y Lili tú querías llevarte todo pero tampoco tampoco está bien que te lleves todo y entonces ella que va a sentir que no hace nadie que no está ayudando ¿cierto? ahora pregúntale a mamá ¿qué consejo te da con Jocelyn? ¿qué hacer con ella? ella ya sabe que tú eres preocupona a ver qué te quiere decir ¿qué te quiere decir? Y acá está. Y ahí yo repetiré en voz ahorita lo que te dice mamá. No me digas nada. Está bien si piense. Está bien si piense. A lo mejor necesita escuchar de ti. Que vas a dejar de estarte preocupando por anticipado. Silvia para asegurarme. Pregúntale a mamá otra vez si está en la luz. Solamente me quiero asegurar. Silvia para asegurarme. Bien. Ahora pregúntale qué hacer con Jocelyn. Pregúntale si está bien que te preocupes tanto por ella. O que si es su propio aprendizaje y que esto que está viviendo tiene que ser así. No, se me ve en la cabeza. Me dice que no. Que no, que. Que no la preocupe. Pregúntale si ese es su aprendizaje, lo que ella tenía que vivir en esta vida. Aunque parezca duro, pregúntale a ver qué dice. No me veis a nada. ¿Y la tía Teodora sigue ahí? No, ya no. Ahora dile a tu mamá que por favor pida autorización a la luz. Para que te lleve al origen del dolor en las articulaciones. Vamos a ver si realmente es por la menopausia o hay otra razón. No me veis a nada. Ahora yo voy a contar del 1 al 3, Silvia. Y permitirás que mamá se exprese a través de tu mente y de tu boca. Yo quiero hablar con ella. Voy a contar del 1 al 3. Y hacemos un cambio de rol. Eso significa que ella va a hablar a través de tu canal de comunicación. Quiero hablar con mamá. 1. Quiero hablar con Aurelia. 2. 3. Cambia. Doña Aurelia. Yo quisiera saber si usted se encuentra en la luz. ¿Y qué se siente estar en la luz? Doña Aurelia. ¿Qué se siente estar en la luz? ¿Qué se siente? Está bonita. Como si anduviera flotando. Como si anduviera flotando. Que viera mucha luz. Como si fuera así como algodón. Mucha luz como si fuera algodón. Y dígame algo. ahí está la tía que se hizo cargo de los muchachos, de sus hijos cuando usted se fue de aquí ahí está la tía Delfina sí, ahí está tía Delfina ¿qué se siente esperando la luz? está contenta está sonriente está sonriente bien ahora pregúntale a la tía Delfina ¿qué haces con Jocelyn? ella se enoja ¿quién se enoja? mi tía ajá, Delfina que dice que porque está porque anda la tengo aquí déjame hablar con ella tía Delfina ¿qué te mantiene en la oscuridad? ¿por qué no te ha sido la luz? ¿qué es lo que se preocupa por hoy? ¿qué es lo que se preocupa por hoy? claro que sí por eso está en la oscuridad cuando alguien está en la luz Silvia no siente esas cosas como el odio el coraje los regaños no nada de eso se siente solamente se siente amor y lo más probable es que mamá también esté en la oscuridad así es de que habla con ellas y diles que todo está bien que se puede mirar la luz seguramente están un poquito extraviadas ahí están preocupadas y diles que desde la luz pueden ayudar más la madre da risa Delfina vea la luz desde allá podemos ayudar a Jocelyn desde allá puedes hablar con tus seres de luz con tus maestros y los maestros tuyos pueden hablar con los maestros de ella y con los maestros de Silvia desde allá desde el amor se puede ayudar vea la luz y asegúrate de que también vaya a Aurelia Silvita envuélvalas en luz blanca y ayúda a hacerse a la luz desde allá arriba nos pueden ayudar diles cosas que les den seguridad y tranquilidad para que se puedan ir que no sientan tu preocupación estando arriba ya pueden ayudar ya se muero excelente bien hecho ahora habla de la tía Delfina y pregúntale si ya está ahí en la luz asegúrate de que estén en la luz recuerda que luego se confunden ahorita creyeron que estaban en la luz y no era así que se aseguran de estar ahí ya ahora sí pregúntale a cualquiera a cualquiera a cualquiera de las dos a quien tú quieras pregúntale qué consejo te dan para Jocelyn desde la luz es diferente y lo que te dicen lo quieres repetir en voz alta que así lo decidió y que respete su decisión que así lo decidió y respete su decisión mira qué bonito que ya está grande que ya sabe lo que hace que ya está grande que ya sabe lo que hace mira qué bien y dime ese consejo ¿quién te lo está dando? ¿te das cuenta la diferencia de mensajes y ya de cuando un espíritu está en la luz y cuando no cuando no estaba en la luz te dio un mensaje me dice que ajá tú ya no te preocupes ya estás preocupando tú te has preocupado mucho ya no te preocupes mira ya trata por tranquilizarte mira qué bonito ahora yo te pregunto Silvia ¿respetas la decisión de Jocelyn de estar donde quiere estar? así ayudamos más las mamás eso muy bien ahora dile a la tía Pina que te comprometes a dejar de estarle diciendo que se venga para acá contigo porque ya decidió eso y está feliz eso es lo importante que sea feliz como que tranquilice ándale mira qué bonito ahora pídele a tu ser de luz si es posible sanar los ovarios y la matriz de Jocelyn que por favor lo haga si es posible solamente eso yo siento que sí bien mándale mucha bendición mucho amor porque nosotros no sabemos cuál es el aprendizaje de Jocelyn y no debemos de intervenir en él lo único que podemos hacer es pedir a sus seres de luz que por favor la ayuden en lo que sea posible ahora mándale mucho amor a tu hija muchas bendiciones y dile a la tía Pina que también lo haga y a Aurelia también y si el universo lo quiere que así sea si el universo lo permite que así sea ¿verdad? bien ahora a cuál de las dos le quieres pedir que solicite autorización a la luz para retirar de ti esos nervios la alteración de los nervios el mal genio el mal humor la mente a Pina y qué dice la tía Pina si quieres bajar tu bracito qué dice la tía Pina ahora que ella se está llevando la alteración de tus nervios tú te comprometes prometes a sonreír más a dejar atrás los enojos el mal humor porque mira ya no hay necesidad ya sabes que mamá está al pendiente de papá o vuélvele a preguntar otra vez ahora que ya está en la luz pregúntale si va a estar al pendiente también de papá dice que que era que estaba bien grave ella era lo que estaba en la cabeza de mi papá mira pero ahora va a ser diferente porque cuando estaba bien grave y ella estaba en la cabecera mamá seguía en la oscuridad y como ahorita ya está en la luz va a poder ayudar mejor eso te da tranquilidad ¿verdad? que sí se ve bueno entonces ya no hay por qué estar enojándonos de todo ni de mal humor ni todas preocupadas te comprometes entonces a mejorar tu genio a sonreír más porque bien dicen por ahí el dicho que vemos la paja en el ojo ajeno y en el ¿cómo va a ser dicho que esto se me olvidó? y en el propio no ¿cierto? entonces primero nosotros vamos a tener mejor genio para que nuestra casa nuestra familia todo el mundo esté contento listo bueno entonces ahora vamos a poner en este corazón mucha felicidad pon alegría pon caritas felices aquí pon las sonrisas de tus nietecitos sus caritas caritas felices cuando llegan y te abrazan y te dan su amor todo eso bonito ponlo ahí y ahora dile a la tía Pina que te lleve por favor al momento en el que se originan el dolor el dolor en las articulaciones si el universo lo permite que así sea clarito sentí que me levantó los pies y como que me está recorriendo sus manos para arriba mira que bonito verifica bien quien hace eso mi tía Pina bien está agachada está agachada bien pero un momento como que se me abran los pies bien pregúntale si está retirando el dolor de las articulaciones dice que sí lo está haciendo con fuerza mira que bonito y si tú tienes buen humor y sonríes más tu cerebro va a generar nuevas nueva bioquímica Silvia que va a permitir que tengas esa sensación de bienestar la actitud positiva siempre va a ser el cambio así es de que mientras ella te está ayudando con eso tú pon aquí en tu corazón actitud positiva sonrisas cambio ganas de estar bien acciones para estar bien no nada más ganas porque las ganas pues ahí se pueden quedar si ponemos acciones es diferente ¿verdad que sí? bien pon acciones ahí para estar bien agradecele a la tía pina lo que viene a hacer por ti mira que bonita te dice algo es que veo a mi sobrina risa risa está feliz de lo que está haciendo mi tía nuestros difuntos queridos siempre están al pendiente de nosotros Silvia siempre te das cuenta te gusta darte cuenta de eso ¿verdad que sí? no sabía bueno ahora ya lo sabes pregúntale a la tía si ella estaba cerca cuando el hijo de Oswaldo se iba a lastimar su cabecita su frente pregúntale si ella estaba ahí o quién puso ese globo para que el niño no se lastimara si unas manos así recorre recorre hacia arriba y ve de quién son esas manos pregúntale si es tu maestro pregúntale si es tu maestro toma sus manos y pregúntale quién es dice que sí te das cuenta pregúntale si él también está al pendiente de papá y de Jocelyn ¿te das cuenta? también él está al pendiente y ahora que te das cuenta que tantos están al pendiente de los que tú amas ¿dejarás de preocuparte tanto? ¿lo dejarás en manos del universo? o sea de tu maestro de mamá de la tía Pina de todos ellos ¿lo dejas a él en sus manos? ellos hacen un mejor trabajo que tú aquí en este plano entonces entregales a papá y también entregales a Jocelyn y a toda la familia ellos hacen un mejor trabajo porque están en el amor nosotros queremos resolver y en este plano en vez de resolver no más echamos las cosas a perder no más nos estamos preocupados bien mal ¿y a quién más le estás entregando? ¿y a quién más le entregas? también estás entregando a Dulce tu esposo ¿a quién entregas? a mi abuelita a mi abuelito que ya va a llegar a ver que no puedo ahí están los abuelos ¿a quién más le vas a entregar para que tú te dejes de estar preocupando? los abuelitos ahí están también los papás son mi papá mira qué bonito también ellos están al pendiente de la familia ¿te das cuenta? sí tienes todo un batallón de gente de seres al pendiente de tu familia de hecho los perros estaba yo soñando de que me dijo mi mamá que que iba a llegar que iba a llegar a Jimmy porque estaban todos ahí juntos mira qué bonito que no te preocuparas que no te preocuparas ahora te das cuenta que todo mundo está al pendiente de tu familia de tu papá de tus hijos de todos ¿te perdonas por haber sido tan boba todo este tiempo? queriendo resolver todo tú sola ni nada más qué tontería ¿cierto? buscamos la vida ah bueno pues es que no sabía pero bueno ahora ya sabes ya puedes entonces quitarte tanta carga de encima que nada más estaba alterando tus nervios hácelo saber diles que ya estás dispuesta eso muy bien ahora pregúntale si tienen otro mensaje para ti o ya estás lista para regresar antes de regresar pídele a la tía Pina que también retire esos quistes en los senos que pida autorización si es posible que los retire si es posible que los retire ¿autorizaron? ¿autorizaron? excelente entregarle entonces esos quistes ahí esas bolitas a la tía Pina que se los lleve y siente toda esa bendición en tu cuerpo físico y en tu cuerpo espiritual ¿autorizaron? 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 ya lo está haciendo ¿autorizaron? les estoy dando las gracias por todo eso mira que bonito antes de que te despidas yo quiero que la tía Pina te acompañe a la casa y la revisen que te acompañe para que nos diga que son esas sombras que a veces andan por ahí que pida autorización para que puedan ir a ver junto contigo ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? Sí Y dime, ¿qué es lo que hay ahí? ¡Qué bueno! ¡Ay, que no hay nada! ¡Ya no hay nada! Entonces ya no hay que preocuparse ¿Cierto? Ahora cubre la casa en una burbuja azul con mucho amor con mucha bendición y que también lo da la tía pina para que tu casa siempre esté en armonía en paz en amor ya está ¡Excelente! Ahora ve con los abuelos con mamá con la tía pina con todo mundo despídete de ellos y darle las gracias por todo el amor y el cuidado y la atención que están poniendo ahí en la familia por todo lo que hicieron por ti y por lo que van a seguir haciendo pero ahora desde el amor ¡No! 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 ¿Ya está? Ya Excelente Ahora pregúntale si estás lista para regresar Ya se fue Yo también me despido de toda la familia Y le doy las gracias por la ayuda y la asistencia que hoy nos vinieron a dar Ahora Silvia voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Sintiéndote una mujer renovada Feliz Sonriente Alegre Sabiendo que tienes todos esos seres queridos, amados Al pendiente de ustedes Sintiéndote bendecida Rejuvenecida Y sobre todo sana Sobre todo sana 1 Estamos regresando Y te sientes bien feliz Ahí en esa playa en Acapulco Camina sobre la arena Llega el agua y te moja tus pies Sintiéndote en ese lugar tan bonito Siéntete renovada Feliz 2 Seguimos regresando 3 Seguimos regresando Y te sientes cada vez mejor Más contenta Con muchas ganas de sonreír Muy feliz Sabiendo que la actitud hace la diferencia Incluso en las enfermedades Una buena actitud nos sana 5 Despierta Está llorando de la alegría ¿Qué se siente saber que hay tantos cuidando a la familia? ¿Qué se siente? Gusto Bonito ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Yo estoy comentando las ganas de abrazarla Digo porque si se las está aguantando ¿Para qué se las aguanta? A ratos No A ver dónde estoy Papá Echamela Entonces Estos son tan bonitos que se ven A ver Platíquenos de su experiencia Brevemente Cuéntenos Me dio gusto que No estoy sola A ver Nomás en este ratito ¿Cuántos se juntaron ahí? A ver Era la tía Pinas Mi tía Teodora Teodora Mi abuelita Juan De la abuelita La mamá Nietzsche La mamá Nietzsche también Y el Bon Y Bon La sobrina Cuando Cuando este Sentí cuando Me estaba haciendo así Como me quitaban los dolores de las articulaciones La tía Pina La tía Pina estaba agachada Y me hacía así Y la guantaba de ser risa Del que me estaba haciendo Mi tía Pina Todos esos seres al pendiente de la familia Todos Y esas manos a quien pertenecían ¿Se acuerda? ¿Se acuerda Silvia? Las manos que se extendieron Como al Espíritu Santo A Dios O sea Concretando No estamos solos Y no tenemos por qué estar Tristes Apesadumbrados Ay yo sola en el mundo Con este problema Mi papá enfermo ¿Qué voy a hacer? Dios No estamos solos Pero a veces queremos controlar todo Ya Ya entregamos a la familia Ellos nos cuidan mejor que nosotros Nosotros luego hacemos las cosas hasta mal ¿Verdad que sí? Que luego queremos ayudar Y no nos andamos empeorando Así es de que ya está esta lista Renovada ¿Segura? Sí Bueno Mira esta se desmayó aquí su No está bien Está contemplando la arquitectura Bueno ¿Qué fecha es esa? Sí 11 Ajá Un día En el que Silvia inicia una nueva etapa de vida ¿Sí? Sí ¿Estamos listos entonces? Ajá ¿Compartimos la experiencia? Ajá ¿Qué les diría? Al principio estaba nerviosilla Sí Vamos a pensar que las personas que Algunas personas llegan así Ajá Como nerviosillas No saben ni qué ¿Qué les diría usted? Pues que sí Que no tienen por qué estar nerviosas o que sí Sí No Que no tienen por qué estar nerviosas Que en el momento estaba yo nerviosa Pero que Que ya después Me convencí Y me ché Ajá Qué bonita Y que resultaba tan bonita ¿No? Ajá ¿Como cuánto tiempo piensa que pasó aquí en el sillón? No sé ¿Más o menos? ¿Como una hora? Sí Más o menos